Magnéticos de San Cine, bienvenidos a otro video de la campanita de QMX Sé que hemos tenido como siempre abandonado un poco esta sección Pero recuerden que tenemos diversos proyectos Entonces lo dejamos como para un punto donde ya no tenemos algo que subir Entonces se sube esta sección Y como no habíamos subido ya Caballeros del Zodíaco Pues les traigo precisamente hoy al protagónico de Saint Seiya Knights of Zodiac O bien en los Caballeros del Zodíaco El número 806 de esta saga Pegasus Seiya, el protagónico Hoy vamos a revisarlo, hoy vamos a verlo Por eso también venimos de rojo Porque pues obviamente Seiya es color rojo Así que vamos a revisarlo en la escritoria de exhibición como siempre Métele la intro guapo por favor Perfecto mi gente, aquí tenemos ya a lo que viene siendo Pegasus Seiya Y como siempre vamos a ver un poquito rápido la caja Aquí tenemos otro video que también fue de un Funko Pop En fin, Pegasus Seiya 806 Seiya Knights of Zodiac Pop Animation Le damos la vuelta y tenemos una vista al Funko La verdad bastante bonito Y tenemos aquí, les tengo que dar un spoiler grande Ya tenemos todititos Incluso uno que no está aquí Entonces ya tenemos todos Los vamos a ir revisando poco a poco En fin, es otra digamoslo así colección completa que tengo La primera colección completa de Funko que tengo Tenemos a Dragón, Andromeda Signus, Fenix, Fenix y Andromeda Ya fueron presentados Y yo pues ahora le tocó a Pegasus Una pequeña vista al Funko Y les voy a enseñar otra técnica Para poder abrirlos de una forma adecuada Yo les había comentado de una técnica Que era mover esto hasta que se zafaran las cejitas Pero toda la gente me decía Oye, es que no puedo Y la verdad si es un poco difícil Yo me tardaba mucho en abrirlos Para que obviamente no se maltraten las cajas de ningún lado Si se dan cuenta esta no está maltratada Bueno, vamos a usar cualquier tarjetita Que tengamos de este tipo plásticas Este es Cinefan Entonces la vamos a colocar aquí En la hendidura Y jalamos hacia atrás Levantas y jalas Y lo mismo haces del otro lado Bueno, aquí ya se zafó Pero lo hacemos así Y así no maltratas nada tu cajita Y puedes sacar tu Funko Pop sin ningún problema Aquí tenemos ya a Pegaso montado en la base Que gira Ya sabemos que tenemos base giratoria aquí Lo que hay que destacar siempre de los caballeros Y ya se lo habíamos dicho muchas veces Es obviamente el color de la armadura La pintura de la armadura color metalizada O bien la pintura tal cual metalizada Es increíble Como podemos ver aquí sella Voy a acercar un poquito más a la luz Porque estoy viendo que se está parando la base Entonces necesita más luz Ya saben que esta base funciona a base de O energía de luz solar O bien con la luz LED En fin Va girando Y vemos que los detalles en la espalda También los tiene bastante bien hechos El cabello pues es abundante Como lo tenía el buen Seiya Y tengo que confesarles algo ¿Por qué lo muestro antes que todos los demás? Pues porque decidí mostrar al final mi favorito Y sinceramente Seiya no es mi favorito Yo sé que el anime era prácticamente el protagonista Pero a mi no me gusta Está en su clásica posición Lanzando un meteorito de Pegaso Un meteoro de Pegaso Y miren Vamos a bajarlo un poco Y aquí se ve Miren nada más El hermoso brillo de la pintura Y también hay que reconocer esto De este lado El guante trae esta relevancia O la muñequera Y de este cambia ¿Por qué? Porque así era la armadura De este lado trae así como unas alitas Y de este lado nada más trae así como un tubito En la parte de atrás trae las alas del Pegaso Aquí como debemos apreciarlo Y en la parte de abajo en los pies Trae la velocidad Digamos así El aire volando Asemejando velocidad Está muy bonito Este no tiene el seño froncido tal cual De hecho no se alcanzan a ver muy bien sus cejas Pero el Funko es muy bonito Los detalles están increíbles Ya sabemos que Funko se la rifa súper chingón En este tipo de De detalles que tiene ¿Hay fallos de pintura? Sí Creo que en la parte de atrás Aquí trae unas salpicaduras Como en amarillo Que no sé por qué De traen Tal vez de Las alitas de los pies Que trae En la parte de enfrente Pues también tenemos Su cinturón Todo está súper detallado Está muy chido Y bueno También Está un poco A lo mejor sucio Se alcanza a ver Un poquito sucio De hecho Ahora lo limpie Pero Es que ¿Qué pasa? Pues Que los Funkos Ya los tengo Exhibidos Sin ¿Cómo se llama? Sin su caja Es decir Que ya Tú puedes entrar a mi cuarto Tú puedes entrar Y los ves Sin ningún problema Exhibidos Sin su caja ¿Por qué? Porque si bien Pienso yo Que los Funkos Son muy bonitos Pero muy bonitos En sus cajas En sus cajas También pienso yo Que lucen Muchísimo mejor Sin la caja Es la verdad Están muy bonitos Sin la caja Y creo que Todos los caballeros Exhibidos Sin la caja Se ven increíbles Cuando terminemos De mostrar Todititos los caballeros Ya verán Les voy a enseñar Cómo se ven Todos sin la caja Les voy a subir un short Aquí viendo Todos los caballeros Y ya de hecho Prácticamente todos De hecho Si se percatan En el escenario Se darán cuenta De que Muchos de los Funkos Ya están fuera De sus cajas La mayoría Excepto No De hecho creo que Si todos están fuera En fin Este es el Funko de hoy Pegasus Seiya El Pegaso El protagónico del anime Muy bonito La verdad Y un detalle Que no dejaron escapar Si bien En esta parte El aire Si lo quieren ver así Lo tiene en posición En la parte de atrás Y corre hacia adelante Pues en la otra pierna Es al revés Lo tienen posicionado En la parte de adelante Y corre hacia atrás Muy bonito Y creo que esta base Nos ayuda mucho A poder apreciar Mejor los Funkos Creo que fue Una muy buena inversión Aquí tenemos ya Pues al buen Pegaso Seiya Vamos a despedir el video Espero les haya gustado Tanto como a mi Recuerden que Ya los tengo exhibidos Todos fuera de su caja Creo que Tiene razón La gente que lo dice Estos son para que Estén fuera de la caja A menos de que En verdad Corran mucho peligro De caerse O de romperse Pues no Este pinche Goku No se alcanza a ver Bueno se alcanza a ver No hace pelo Pero este Goku Tiro por viaje se cae Afortunadamente no le pasa nada Yo creo que porque Es demasiado plástico Entonces no le pasa nada Y como podrán darse cuenta En el set Por ejemplo Acá tenemos a Spider-Man Acá abajo Tengo a otro Spider-Man Aquí ya tenemos A Marty Y a Simba O sea ya están todos Fueras de sus cajas Y sinceramente Me gusta más como se ve Espero que a ustedes También les guste Mi nombre es Raúl Reina Vivan siempre En el cine No olviden dejarme En el comentario Que les pareció Este Funko Y no olviden Darle like Y suscribirse Cuídense mucho Mi gente bonita Bye ¡Suscríbete!